Aplausos Pues muchísimas gracias por la invitación al público, por los aplausos. Es un placer, es un verdadero placer estar aquí con esta mesa de amigos, de colegas, de amigas. Y, bueno, vamos a intentar andar en un tema, un tema que lleva una etiqueta muy de politólogos, el tema de la polarización. Parece que es un fenómeno nuevo, aunque se lleva hablando mucho tiempo de la polarización, aunque es también verdad que recientemente en España está adquiriendo una importante presencia en debates públicos. Durante los últimos años, pues tanto expertos como políticos, como los propios creadores de la opinión pública, vienen hablando de esto, afirmando de manera reiterada que el clima de polarización política ha aumentado en España. Este fenómeno se viene atribuyendo al tono polarizante, por así decir, de representantes políticos, a las propias redes sociales también, a medios de comunicación. Y se traducen muchas cosas que vamos a comentar aquí en esta mesa, como, por ejemplo, que los partidos políticos no acepten al otro, o no acepten que el otro puede ganar, o deslegitiman la victoria del rival político, afecta a cómo se gestiona el conflicto político, afecta a muchas cosas. Pero como estamos aquí para escuchar a ellos y no a mí, vamos a comenzar hablando de algo que yo creo que es fundamental, que ha ocurrido recientemente, una turbulencia política en Italia. Yo me gustaría preguntar si este clima de polarización puede explicar la victoria política de la ultraderecha en Italia. ¿Qué piensas, Javier? Yo creo que en muy buena parte sí. Creo también que en la polarización, como fondo, como ruido de fondo, tiene que ver dos cosas muy importantes. Una, la globalización, porque había un ensayista que tú conoces bien, Daniel Bell, que decía que las democracias nacionales, los gobiernos nacionales, se habían hecho demasiado pequeños para resolver los problemas grandes. Y demasiado grandes para resolver los pequeños problemas. De forma que ocurre que la gente está dándose codazos y traspíes porque no sabe muy bien. Esto nos pasa a los periodistas también. Es decir, no sabemos exactamente cuál es nuestro público. Porque, bueno, porque puedes tener un público muy lejano y muy cercano. Es decir, las reglas han cambiado mucho y no hemos solidificado estas reglas. Y, por otra parte, hay otra cosa que es la respuesta a la crisis de la Gran Recesión. Fue fatal. Como fue, en general, fatal, aquí yo he dejado un pozo de populismos muy grandes. Y esto no lo hemos acabado de resolver ni en España ni en Italia. Pero Italia es un caso muy, muy concreto. Y, finalmente, a mí me gusta tanto como el de Italia el ejemplo inglés, el ejemplo británico. El ejemplo británico es extraordinario porque explica cómo unas normas políticas del pasado refuerzan la polarización, me parece a mí. Es decir, esta idea de que un partido puede, por sí solo, con 160.000 afiliados de los cuales votan la mitad, en el mejor de los casos, modificar al primer ministro dimensionario está muy bien. Mientras, los candidatos acepten el programa con que el partido fue a las elecciones. Pero si cada uno hace su programa, el juego ya está roto. Porque, entonces, 80.000 electores no pueden sustituir, no representan la continuidad del voto que tuvieron en las anteriores elecciones. Desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como responden a un núcleo de votantes que está más radicalizado que la media, piden más, piden más sangre. Son como, en fin, como espectadores del circo romano. Sangre, sangre, venga afuera, venga para abajo. Cuanto más para abajo y cuanto más sangre, más diversión. Y gana la peor, en este caso. El otro también era bastante peor. Pero, digamos, esta es muy peor. Ya se ha visto que solo empezando los primeros días está llevando a su país al desastre total. Tiene que salir el banco de Inglaterra, en fin, con el maletín de los primeros auxilios. O sea que, a veces, las normas antiguas no adaptadas, cuando no se han producido reformas, creo que coadyuvan, que ayudan y que impulsan un poco esa polarización. Y luego hay muchos otros factores. Claro, las fake news, el periodismo malo, todas estas cosas. Pero las normas no reformas, el terreno de juego enfangado es muy mal asunto. Fíjate, José María, que Xavier está hablando de las normas, de las reglas del juego como un factor que poraliza. ¿Y qué pasa con la clase política? Y seguimos con Italia. Leta se ha presentado o ha presentado su proyecto como radicalmente opuesto al de Meloni. Con esas distinciones entre él defiende una sociedad abierta, una sociedad cosmopolita, un europeísmo, frente a Meloni, con su populismo soberanista, las fronteras, el esencialismo. Pero también tenemos, por ejemplo, a un Lula, que presenta un proyecto como radicalmente opuesto a Bolsonaro, en contraposición a Bolsonaro casi como algo existencial. Un presidente que puede salvar la democracia, y esto es así, frente a Bolsonaro. Claro. Y tenemos también, por ejemplo, a Biden, que empieza a hablar del fascismo, de MAGA, del movimiento trumpista dentro del Partido Republicano, cuando él, por ejemplo, en el discurso inaugural hablaba del presidente que iba a acosar al país. ¿Qué responsabilidad tienen también los partidos políticos, los representantes políticos en este fenómeno de la polarización? Bueno, los políticos al final son el reflejo de la sociedad y están transmitiendo las tensiones que la propia sociedad vive. Es decir, yo no creo que haya una responsabilidad directa de los políticos. Creo que realmente los políticos secundan las demandas de una sociedad que está fuertemente emocionalizada, que experimenta en su propio seno la polarización, porque realmente lo que tenemos por delante es la implosión de la modernidad que acompaña a la democracia liberal tal y como la hemos entendido. La creencia de que se pueden articular discursos de racionalidad con las que interpretar el mundo y generar programas de acción sobre el mundo que lo cambien a partir de unos presupuestos de racionalidad que podían interpretar cuáles eran las demandas, las exigencias de cambio, etc. Y esa realidad se ha roto y al romperse ha hecho que implosione emocionalmente el conjunto de las sociedades occidentales. Sería interesante identificar dónde está el origen de esa implosión. Es un origen, para mí, mucho más conceptual, filosófico, que tiene que ver con el relato, que económico, que también. Pero creo que es la propia complejidad de un mundo que se está saliendo de todos sus ejes de normatividad, tal y como han sido entendidos desde la ilustración para acá. Y eso genera unas tensiones y una emocionalidad muy fuerte que contamina la política. O que contamina, porque esto es un fenómeno de retroalimentación. Al final, efectivamente, los políticos acaban adaptándose y en ese mercado de competencia electoral, comprendiendo que hay una sociedad que demanda emociones, que está sentimentalizada, pues orientan claramente los discursos hacia ese campo, hacia ese terreno de juego. Pero, en términos generales, yo creo que la política es, al final, el reflejo de la sociedad. La polarización está en la sociedad, la polarización está en la relación que proyectamos cada uno de nosotros con el que es diferente. Antes, el diferente nos provocaba curiosidad, interés, pensábamos que podíamos establecer pautas de comunidad y consenso con él y ahora lo vemos como un enemigo. Y esa dialéctica amigo-enemigo es la que condiciona nuestra vida social y la política. La polarización está en la sociedad, entonces, Verónica, ¿hay alguna responsabilidad en los medios de comunicación o en los creadores de opinión? ¿Qué piensas? Dice que la polarización está en la sociedad y yo discrepo, porque, efectivamente, en los medios de comunicación y en determinados tipos de medios de comunicación, porque creo que debemos abandonar ese análisis de trazo gordo, aquí está el periodismo, política, y no todos los periodistas son iguales, no todos los medios de comunicación son iguales y no todos los analistas son iguales. Lo que pasa es que es cierto que tendemos a hacer ese análisis de no, los medios de comunicación. Bueno, en este país hay medios de comunicación o medios de desinformación que incluso están acreditados en el Congreso y que ponen su alcachofa al lado de otros que hacen una tarea social real. Y, en cambio, hay una confusión tremendamente importante a la hora de que los ciudadanos crean o legitimen de igual manera a todos o se produzca el efecto contrario, que diga que todos son exactamente iguales y todos no son exactamente iguales. La experiencia que nosotros tenemos en los medios de comunicación es que en determinadas ocasiones has tenido delante a una persona que tú considerabas que, por la motivación oculta, porque hay gente que tiene motivación oculta, que está hablando en un medio de comunicación, no está ahí para debatir desde la racionalidad, desde los argumentos, desde la ideología, porque efectivamente todos tenemos un poso ideológico que se refleja en el análisis y en las opiniones, sino que está allí para deslegitimar una determinada institución. Yo no sé si eran muy diferentes las tertulias o los medios de comunicación antes. Yo lo que sí que creo es que ahora se han roto determinadas normas no escritas, como, por ejemplo, empezar a vertir determinadas acusaciones absolutamente falsas e infundadas sobre instituciones públicas y no tener ni que demostrarlo. Y, en este sentido, yo les quería poner un ejemplo, porque el caso del falcón del presidente me parece paradigmático. 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 Es decir, cómo se está cuestionando permanentemente una institución cuando resulta que viene la cumbre de la OTAN, viene el señor Biden con toda su parafernaria, más de dos mil personas, un coche blindado y todo el mundo ¡guau! Eso es la institucionalidad. Y, en cambio, aquí en España estamos cuestionando que un presidente del gobierno utilice los medios que tiene a disposición y no se crean que es que están cuestionando la utilización de los medios, sino la legitimidad del presidente para usarlos y, por lo tanto, haciendo algo que es tremendamente peligroso. Yo decía que no estaba de acuerdo con que la sociedad está tan polarizada como lo estamos nosotros. Creo que nosotros, que vivimos de esto y lo vivimos con muchísima intensidad y que estamos muy expuestos todo el día a opinar sobre determinadas polémicas que se plantean en términos dicotómicos, por ejemplo, en la pandemia, economía o salud. Perdón, ¿quién ha decidido que esto es blanco o negro? O ahora mismo, ¿no? Estamos en un debate donde hoy, por ejemplo, el presidente Rajoy ha sido trending topic por decir ricos y pobres, como si en este país hubiera ricos y pobres. Pues es que, afortunadamente, ni hay muchísimos pobres ni tampoco, desafortunadamente, hay muchísimos ricos. Por lo tanto, nosotros estamos permanentemente presionados a utilizar este tipo de dialéctica cuando realmente, a lo mejor, el análisis que nos gustaría hacer y que en algunos sitios y en algunos espacios nos permiten, que es mucho más, vamos a ir al matiz. Y yo creo que los ciudadanos están más en el matiz. Y, por último, el último ejemplo, el tema de apagar las luces de los comercios. Estuvimos tres días debatiendo sobre que esto incluso iba a poner en riesgo la seguridad de las mujeres. No ha pasado nada. Los comerciantes están encantados porque están ahorrando la factura de la luz y estamos cumpliendo con un objetivo que era de la Unión Europea, que no era el capricho de ningún técnico. Por lo tanto, llevamos al extremo cada debate que hemos caído muchas veces en el absurdo y ese absurdo se traslada. Bueno, Verónica, yo creo que nos ha convencido que, efectivamente, la sociedad está polarizada también. Los politólogos utilizamos una expresión muy fea que se denomina polarización afectiva para hablar de cuándo caemos de alguna forma en la demonización. Cuando la distancia emocional que me separa de la otra persona es tan grande que le demonizo hasta el punto de que no me puedo ni siquiera tomar un café con él. Esto se ha visto claramente en Estados Unidos, entre demócratas y republicanos, que así no se hablan. Alberto, ¿piensas que esto está pasando aquí en España? Yo creo que sí. Yo creo que debemos mirar todo con una perspectiva muy de la totalidad. Yo, al observar lo que ha pasado, Mario, no me puedo resistir a volver al tema de Italia brevemente, porque simplemente para plantearnos qué es lo que nos escandaliza de lo que ahí está ocurriendo. Que la ultraderecha haya llegado al poder en Italia es el síntoma de algo. Ese síntoma es interesante verlo porque a veces creemos que la historia es una suma de acontecimientos y se nos olvida que es necesario que hagamos una profundización de cuáles son las causas que están ahí ocultas y que realmente son las que nos pueden explicar. Yo recuerdo haber estado en Florencia hace unos años, en la posada Pendini, que está en una ubicación extraordinaria, y allí tenían un montón de fotos de Benito Mussolini cuando estaba inaugurando allí edificios públicos, y la verdad, con la mayor normalidad. Con lo cual, el hecho de cómo se ha retornado a ese discurso me da la sensación de, en una parte de la sociedad italiana, como puede pasar en la sociedad española, en determinados ámbitos muy pequeños, pero creen que Mussolini no fue tan malo, creen que aquel fascismo no fue tan erróneo. Tienen una ventaja y es que, por ejemplo, si el nacionalsocialismo no hubiera cometido la enorme catástrofe del holocausto y de su pensamiento antisemita llevado hasta esa industrialización tan brutal, este verano estuve en Cracovia viendo Auschwitz II y te das cuenta de la enorme empresa que era aquello. Me dejó fascinado de que había 100.000 judíos prisioneros entre el año 42 y el año 44 y que les daban de comer, evidentemente estaban subalimentados, pero los tenían que dar de comer tres veces al día, o sea, aquello era una macroempresa. No hay muchas empresas en el mundo con 100.000 personas diariamente allí reunidas, y te das cuenta de que aplicaron el management científico. Ese fue el gran error. Si el nacionalsocialismo no hubiera cometido esa deriva por la locura y la paranoia de Hitler, quizás en Alemania todavía se consideraría que, pese a haber perdido la guerra, quizás aquellos planteamientos eran viables para rellenar esta herida, este agujero al que yo llamo, que es la democracia. La democracia occidental es un enorme agujero en el que el conflicto es la norma, es lo habitual. Freud y Lacan consideraban que los seres humanos no colaboran por naturaleza, necesitan una ley, necesitan una autoridad y, por consiguiente, cuando esa ley, esa autoridad, empieza a caer en una insatisfacción, puede pasar, ha pasado en Italia, pero ha pasado en Suecia, ha pasado en Hungría, ha pasado en Polonia, ha pasado en Francia, está pasando en España. Cuando hay esa insatisfacción, yo creo que enseguida se produce un fenómeno, para entender lo de la demonización, que es la desublimación. Es decir, la gente intenta encontrar un discurso político o una comunicación política, mejor dicho, que les permita ir contra lo prohibido, rebelarse contra esa ley que, de alguna manera, la cultura no ha logrado satisfacer sus deseos, todas las expectativas que ellos tenían. Y, por lo tanto, entramos en un gran error, que es que, cuando la cultura falla, muchas veces está la tentación de que hay que resucitar algo. Creo que antes Mons en la presentación hablaba de esto y me ha parecido muy interesante. Y hemos perdido el discurso de la utopía. Y el discurso de la utopía empieza con saber hacer las preguntas adecuadas. Y la primera pregunta es, ¿por qué no pensamos en otras alternativas? ¿Por qué solo pensamos que solo tenemos lo que teníamos antes, una socialdemocracia que va en zigzag y que en el otro lado solo está el fascismo? ¿Por qué no hay más alternativas? ¿A qué se debe? ¿Por qué no somos capaces de imaginar, en vez de esta verdad efectiva, que es lo único que nos dejan ahora imaginar, lo que es realista, lo que se puede hacer, ¿por qué hemos dejado de imaginar cómo deberían ser las cosas? Quizás yo iría por ahí. Vamos a bajarlo al terreno más español todavía. Vamos a abordarlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cómo se construyen las narrativas políticas. Y yo quería saber, Javier, ¿qué te parece el debate sobre los impuestos en España? ¿Es un ejemplo de esta polarización? ¿Cómo se ha construido la narrativa política desde cada uno de los partidos? A mí me parece que es un ejemplo de un debate mal planteado, desordenado, que debería haber respondido primero a una propuesta en firme, no solo unos libros blancos que se han ido haciendo de reforma fiscal y después de discutir, y no al pairo de la coyuntura política, digamos, ir intentando dándoles soluciones. Y me parece que es un ejemplo bastante claro de que el mal debate concluye en poca claridad, digamos, en poca claridad, y ahí sí los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en ayudar. Pero esto lo ligaría un poco con el debate que tenían un poco entre ellos dos sobre que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Si fue la sociedad o si son la política y las normas. Yo creo que hay un... Yo creo que es como una carrera de coches. Es decir, la velocidad en que crece el malestar social es bastante superior a la velocidad en que las normas, el ordenamiento jurídico y la clase dirigente en general, no solo la clase política, la clase dirigente es capaz de darle respuestas. Siempre hay una diferencia, ¿no? Todo es automático, no tienes las soluciones a los tres minutos para encauzar. No es la radio. Pero ahora la diferencia de velocidades es muy grande. Y el malestar social, es decir, la raíz un poco del problema, yo creo, de la polarización política, de la fragmentación partidista, de todo esto, viene de la sociedad en el sentido, no de porque la sociedad sea gente mala, sino porque, digamos, se enfrenta a unos problemas que le crean malestar y la gente está enfadada. Y resulta que en España ha reaparecido la pobreza y en España ha aparecido el precariado de una forma muy importante. En España, y otros países, pero pedías por España, pues, y en España ha entrado en declive una clase media que ya era finita, no era muy amplia. Hay un estudio muy bonito ahora que ha publicado la Fundación La Caixa sobre desigualdad y pacto social o pacto de rentas, que explica cómo la clase media española supone el 58%, 58,5% del conjunto de la sociedad. Y, en cambio, en la OCDE, digamos, son los países más desarrollados, pero hay países bastante forrocotroncos, por así decirlo, ¿no? Es decir, bastante peores que España, digamos, en todo, en todos los niveles de calidad. Bueno, la media es del 65%, la clase media española. Primero tenemos el precariado que ese ya hablamos mucho porque es el que aparece más, es decir, lo que es más sangrante, la gente que no llega a fin de mes, la gente, el hambre, en fin, todas estas cosas que han reaparecido. Pero la clase media le da a todo esto como una especie de... de aldabonazos, de campanadas, de ecos, hace de trompeta del malestar. ¿Por qué? Porque la clase media estaba bastante cómoda, aquí es pequeña, y va declinando. Y entonces se enfada. Cuando la clase media se enfada, pasan cosas muy feas. Pasó en los años 30, no solo la clase media que se enfadó, desde luego, pero, digamos, es lo que, como es un poco, ya lo decía Aristóteles, es un poco el punto de anclaje de la sociedad entre los de más arriba y los de más abajo, cuando esto no funciona, crea más tensión. Yo creo que ahí tiene razón José María en el sentido de que lo primero es el problema de la sociedad y el ordenamiento y la respuesta de la política viene un poco después. Está, y lo has explicado muy bien. Está bien. Si desde los dirigentes políticos, unos te están diciendo que bajar impuestos es de derechas y otros te están diciendo que subir impuestos es de izquierdas, alguna responsabilidad política tienen que tener los representantes. Y luego los presidentes de las comunidades autónomas de un signo político u otro bajan o suben impuestos en función de lo que dicen desde sus presidencias o desde sus ejecutivas. Así se construyen narrativas políticas. Sí, porque cada uno juega en esta obra de teatro el papel un poco que tiene asignado y dice, oye, mi electorado, mi orientación, mi director, juegan al inmediatismo. Y entonces lo que falta son a lo mejor grandes propuestas, es decir, peleémonos mucho porque es bueno que haya competencia, pero dentro de un orden, como está aquí, el orden es absoluto. Pero al mismo tiempo intentemos algún gran pacto en algunas cosas, por ejemplo, en modernizar determinadas leyes. Por ejemplo, la fiscalidad, es que es un tema muy importante la fiscalidad, porque si no hay una buena fiscalidad empeora la desigualdad y empeora el malestar, otra vez. Y dijimos, te retroalimenta ese enfado de la gente. Hay una responsabilidad, pero yo no diría individualmente de este partido o de este responsable, el autonómico o el central o de la oposición, que también podríamos entrar. Pero creo que sería más útil decir, oiga, cada uno que juegue su papel, pero que intenten escoger algunos temas que den una respuesta que no estemos todo el rato poniendo en cuestión o en entredicho el sistema. Que no estemos todo el tiempo polarizados. Sí, pero estás hablando de pacto y me gustaría saber lo que piensas, José María, sobre los discursos conciliadores. Yo creo, no sé, tengo esa sensación de que no entran en el primer minuto del telediario los discursos conciliadores. Y tú necesitas entrar en el telediario. Entonces, me pregunto si todo forma parte de esa competencia por el mercado de la atención. ¿Cómo se soluciona esto? ¿O estoy haciendo otra vez un diagnóstico equivocado? ¿Qué piensas? Bueno, pero esa competencia sobre el mercado de la atención, de la que es también víctima la política, está atrapada, insisto, en una sociedad repleta de malestares. Y que además se ceban sobre una clase media que alrededor de ella se configura toda la estabilidad el sistema político de la prosperidad, de la convivencia y, por tanto, de la ruptura, de lo peor que puede tener en sus en una sociedad, que es la desigualdad cuando se radicaliza. La clase media ha sido y es la expresión del triunfo de la modernidad. En la medida en que la modernidad ha progresado, ha sido porque las clases medias se han ensanchado. Y han conseguido que el pegamento social que son entre ricos y pobres, además, se condensara y fuera cada vez más sólido. Y esa realidad se está rompiendo, se está deshaciendo, porque el gran perjudicado de las cosas que nos están sucediendo, no sé desde cuándo, pero probablemente desde el arranque del propio siglo XXI, con la crisis de estabilidad que implicó la caída de las torres gemelas, después la crisis financiera del año 2008, lo que ha significado la pandemia. Pero lo que está significando, sobre todo, que para mí es la gran reflexión que está detrás de todo lo que nos sucede y el causante de estos cambios, que están haciendo que esa conflictividad sobre la que se asienta la deléctica de una sociedad y que ha estado sometida a una neutralización porque las reglas de juego reconducían racionalmente los debates en la idea de que había unos consensos de fondo sobre la interpretación del mundo, esa realidad se está rompiendo fundamentalmente por la transformación digital de nuestro mundo. Es decir, la revolución industrial cambió el antiguo régimen. No fue la revolución francesa, fue la revolución industrial la que enterró el antiguo régimen. Y generó una situación de desigualdad enorme, pero al mismo tiempo una bolsa de prosperidad extraordinaria. Y durante cien años las sociedades europeas trabajaron por establecer un pacto de rentas, un pacto social alrededor del capital y del trabajo que permitió reconducir los conflictos que había generado la revolución industrial. Que fue un cambio cultural extraordinario. Cambió las ciudades, cambió la relación con el campo, cambió todo. Y se hizo lentamente el proceso de equilibrio de la tensión de desigualdad que generó. Y no se hizo, como estamos planteándonos todavía ahora, como sucede en estos momentos cuando se nos plantea un pacto de rentas, trasladando a las rentas agrarias del antiguo régimen soportar el coste de desigualdad. Durante mucho tiempo los grandes capitalistas, grandes capitalistas industriales, no pagaron los costes de la desigualdad. Tuvo que ser la revolución de 1848 y la revolución rusa la que hizo posible que interiorizáramos que era necesario en una sociedad democrática establecer un pacto entre la igualdad y la libertad. Y esa realidad es la que se está rompiendo con la revolución digital. La revolución digital está cambiando el concepto de capital, que ya no es un capital financiero, y está cambiando el concepto de trabajo. Es decir, la clase media, ¿por qué siente malestar? Porque el trabajo humano, como viene insistiendo la OCDE desde hace diez años, vale cada vez menos. Porque la competencia en las empresas entre los países se basa por el uso de la tecnología. La transformación digital es lo que hace posible la mejora de la competitividad. Y eso implica que el trabajo humano cada vez valga menos. ¿Y quién padece eso directamente? La clase media, porque ha construido todo su imaginario, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de un modelo de especialización en el conocimiento que hacía que fuera insustituible. Y ahora un abogado está siendo sustituido en un despacho en Estados Unidos porque hay una inteligencia artificial que le está desplazando. Ya no solamente está haciendo que el becario que entra en el despacho gane menos y se precarice en una sociedad gentrificada como pueda ser el centro de Nueva York, sino que es que además su valor, luego ya como senior dentro del despacho, es cada vez menor. Porque hay una serie de decisiones automatizadas que están dislocando el valor del trabajo humano. Y eso es lo que está provocando en gran medida una dislocación emocional en las sociedades porque se está rompiendo la idea de futuro, estamos viendo cómo la gente no encuentra una salida profesional. Y una angustia. Y una angustia que es la de decir, todos los que estamos aquí... Somos sustituibles. Pensábamos que, sabemos que vivimos mejor que la generación de nuestros padres. Claro. Y tenemos el miedo de que la generación de nuestros hijos, por primera vez, se rompa esa cadena. Es decir, hay una angustia vital, digamos, de las expectativas, ¿no? Y el pacto social que hacía posible la estabilidad de nuestras sociedades democráticas se ha roto y se está rompiendo. Se está rompiendo porque no puede haber un consenso entre el capital y el trabajo, porque nuestra legislación, nuestro sistema impositivo, tributario, está incidiendo todavía en un modelo de capitalismo financiero que ya no existe. Yo insisto en lo que ha pasado en Italia, por ejemplo, con Meloni, por volver a la responsabilidad de los políticos. En un momento de incertidumbre, parece que el refugio en el pasado es lo que nos provoca una mayor seguridad. Y eso es lo que, al final, la creación de esos discursos, lo de volver a una Europa blanca, a una Europa cristiana, a una Europa pura, nos va a generar esa seguridad y, por tanto, al final, es la que está, de alguna manera, apelando a una población envejecida, como es la europea, que encaja con ese tipo de discursos o que pide ese tipo de discursos. Es algo que se fomenta desde arriba, entonces. No, es el reflejo de una nostalgia por el orden que se ha perdido. Esa nostalgia, de igual manera que hay una corriente utópica… Pero ¿cuándo ha existido ese orden? Sí, forma parte del pensamiento reaccionario, es histórico. Es decir, la búsqueda del pasado y encontrar en el pasado una Arcadia que sustituya a un futuro lleno de incertidumbres y miedo, es la alteración del discurso de la utopía y estamos atrapados en estos momentos por el miedo que nos lleva en su incertidumbre al orden y a la reacción. Y eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que se vive en Italia. ¿Carlismo? Pues, en cierta manera, sí. Es un carlismo digital postmoderno. Es un carlismo digital. Vamos a ver, entonces, qué responsabilidad también tienen las redes, porque Meloni nos está dando mucho juego, como pueden ver, en la forma que tiene de comunicar. Las redes son píldoras pequeñas que viralizan un pensamiento mucho más desestructurado, el que te puede ofrecer un periódico o una radio, y hace que los mensajes que sean más fáciles de recordar sean los que más se viralizan. ¿Por qué la izquierda no tiene esos mensajes? ¿Por qué nos ha llegado a todo el mundo esos famosos vídeos de los mítines de Meloni, en los que dice sí a la familia natural, no a la dictadura LGTBI, sí a la Europa cristiana, no a la apertura de fronteras? Esos mensajes tan efectistas, ¿por qué no son capaces de construirse por parte de la izquierda? Te dirían los republicanos que Obama fue una gran maquinaria de progresismo mediático a través de las redes sociales. Yo creo que efectivamente estamos en una oleada conservadora que yo creo que tiene muchísimo que ver con el análisis y el planteamiento que hacen tanto Xavier como la Salle, pero yo sinceramente no renuncio al poder de la influencia de la élite, que es el poder de la influencia de los medios de comunicación, de los prescriptores y de la política. ¿Nace Vox porque hay un caldo de cultivo machista, homófobo, negacionista del cambio climático? ¿O es el discurso de la élite que machaconamente en los medios de comunicación penetra entre unas clases que están buscando unas alternativas que, como muy bien decía, y estoy de acuerdo contigo, ante la falta de una alternativa, de una nueva forma de estructurar todos estos cambios que están viniendo y de un regreso al pasado que no encaja con esto, al final dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a volver donde yo me siento mejor, que siempre es un pasado mejor. Un pasado porque me hace sentir seguro. La nostalgia es lo que tiene, que es un sentimiento que te otorga seguridad porque el cerebro conoce cómo era antes y, además, lo modifica para que sea mejor de lo que fue, pero lo recuerdas muchísimo mejor. Entonces, las redes sociales permiten que, efectivamente, haya unos mensajes que son tremendamente efectivos frente a un discurso de una hora y media. De hecho, los discursos políticos ahora, tal y como se redactan, ya no tienen la estructura que tenían antaño, ¿no? De inicio, nudo, desenlace que te quedará bien redondo. No. Ahora los discursos políticos no se hacen así. Se hacen en corte de 20 segundos para que los podamos poner en la radio, para que puedan entrar en las redes sociales y que justo después del total, o qué casualidad el público esté aplaudiendo para que quede ya en todo lo alto. Todo eso está preparado. Y las redes sociales son el canal efectivo a través del cual gente que antes no se encontraba, ahora se encuentra. Y a través de un anonimato que permite decir cuestiones que antes, hemos hablado de Freud, y a mí me encanta, ¿no?, que antes estaban en el subconsciente pero ahora emergen en forma del discurso antipolíticamente correcto. Hemos empezado a volver a decir burradas porque, bueno, es que estamos en contra de lo políticamente correcto. Y ahí es donde cala el populismo, ¿no?, con unas soluciones que luego se demuestran absolutamente faltas de fundamento y de solución y de efectividad, pero que sirven para ganar una campaña electoral. Y como yo siempre digo, ¿no?, que a través de… cuando uno compite en las Olimpiadas, si uno va dopado o si una va dopada le quitan el título, pero en la democracia no. Si uno compite en las elecciones con fake news, con contenidos mentira, con manipulación de la más burda, aunque luego se demuestre, como ha pasado en el caso del Brexit con Cambridge Analytica o en el caso de Trump, no te quitan el resultado, te dejan ahí gobernando hasta el final de la legislatura con todo el aparataje de las instituciones en tu poder. Por lo tanto, mientras no solucionemos este tema, la tentación de un político o de cualquier organización de ir dopado a la campaña con ese tipo de contenido a través de las redes sociales es imposible de eliminar, porque quien no compite con ese mismo nivel de simplicidad no gana porque no llega en ese discurso tan emocional que estábamos llegando antes. ¿Y por qué a través de las redes sociales? Pues porque los medios de comunicación, luego tenemos a un señor que se llama Vidal Folk y que dice, no, no, es que eso no es verdad, porque fíjese, pum, 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 pum. Y luego tenemos a un medio de comunicación que te hace un fact-check. En cambio, las redes sociales no hacen fact-check. Las redes sociales son directas, sin filtro, sin el poder editorial, sin el poder de una empresa que te garantiza de alguna manera, no es que esto es cierto. Y además, con una cuestión muchísimo más efectiva desde un punto de vista de la credibilidad, porque los medios de comunicación también han sufrido una crisis de credibilidad tremendamente fuerte. Resulta que te lo envía alguien que tú conoces. Dice, hombre, esto me lo está enviando tal persona o tal cual, que yo la conozco, que sé que es buena persona y no me engañaría. Y, por lo tanto, ese contenido llega a través de una persona que encima tiene para ti un significado especial, porque lo conoces. Y luego está el efecto de los grupos. ¿Quién no ha estado en un grupo de WhatsApp, de estos enormes, tediosos, y que alguien manda algo que nosotros sabemos porque hemos escuchado por la mañana en la radio que no es verdad? ¿Y qué haces tú? Empiezan a comentar, es verdad, sinvergüenza, el tema de ese enfado del que estamos que se canaliza a través de los grupos. Y entonces, ¿tú qué haces? Dices, voy a ser yo aquí la Marisa Vindilla, en plan, bueno, es que esto no es verdad, porque claro, si uno mira el informe de la OCDE, no es verdad. Mira, es que no es verdad que se le haya dado una donación a tal fundación. Mira, es que tendemos a hacer el silencio, a no combatir, porque claro, después de que hayan cinco personas en el grupo, hayan estado ahí dándole coba, dice, voy a entrar yo, pues no, y nos callamos. Entonces, yo creo que ese mismo efecto va generando que la propagación no tenga límites, porque aparte, que es otra técnica que se utiliza, tú lanzas un contenido en las redes sociales y que sea mentira. Hay un episodio en House of Cards, que seguro que lo habéis visto, porque si estamos aquí es porque nos gusta esto, que el asesor del malo malísimo de la película le dice, no, no, vamos a decir que este señor es un borracho y que tiene problemas con las drogas. Y dice, ya, pero es que eso no es verdad, dice, yo es que lo que quiero es que lo niegue. Y ahí ya estás perdido. ¿Qué hay de la política de la identidad, Alberto? ¿Tú crees que esto también está generando polarización? El hecho de la necesidad de sentirme parte de un grupo me hace también demonizar a otro grupo. Sin lugar a dudas. Yo, además, lo voy a unir con esta reflexión de Verónica, porque me ha encantado, y es que lo que circula es la propaganda. La propaganda es uno de los mecanismos más sofisticados que ha creado la civilización. Y la propaganda, lo que está buscando en todos nosotros es nuestro instinto primordial. Y el instinto primordial del ser humano es la agresividad, ser agresivo. Venimos al mundo bastante enfadados, ¿no? Cuando nuestra madre nos da luz, imagínate, ¿no? Tenemos un cabreo, con lo gusto que estamos, y los primeros estímulos, los primeros días es agredir, porque nosotros sentimos que el mundo nos está agrediendo a nosotros. Con lo cual, yo creo que la propaganda por eso circula tan rápidamente y se propaga tan rápidamente. Porque es muy fácil. Es muy fácil que conecte con lo que Nietzsche llamaba nuestro ser inferior. Por consiguiente, nuestros instintos suben muy rápidamente. Recordar que en simbología, en la historia de las religiones, esto de la cruz y del hombre crucificado, lo que estaba simbolizando, lo que quería representar, era el control de la conciencia sobre el inconsciente. Eso quiere decir el control de nuestros instintos, el control del animal que llevamos dentro. Y, evidentemente, eso tiene un sacrificio, un sacrificio psíquico, pero estamos en continua tensión. Con lo cual, hay mucha facilidad que cuando tenemos frustración, ese malestar de la que hablaban los compañeros, que la sociedad no empieza a darte lo que te había prometido, enseguida ese ser inferior se empieza a apoderar de ti. Y, por consiguiente, es muy fácil que enseguida creemos arquetipos y nos desahoguemos en esas nuevas identidades que creemos que nos están agrediendo, cuando realmente no te están agrediendo para nada. Evidentemente, ellos pueden tener su propio discurso y, sin embargo, sabemos cómo la ultraderecha lo utiliza como una forma de apelar a esa hegemonía que ellos están buscando. El fascismo lo que busca, por encima de todo, es acabar con la incertidumbre, acabar con la angustia existencial. Lo que ellos van, de alguna manera, proponiendo, sin dar ninguna propuesta real, es que te van a solucionar la vida. Y que ya no va a haber cambio, no va a haber transformación, no nos vamos a tener que preocupar de nada, pero lo hacen de una manera vacía. Y esa es un poco la paradoja, ¿no? Lo fácilmente no que entramos y nos convertimos en una masa. Y la primera masa, y con esto termino, empieza en la familia. Luego la masa crece, ¿no? Y se convierte ya en un sector de la sociedad. Pero cuidado ahí. De ahí lo cuidadosos que tenemos que ser, desde las instituciones del Estado, los medios de comunicación, y nuestra propia responsabilidad, ¿no?, como padres, ¿no?, de que ese es el primer eslabón de la democracia. Lo que está pasando en esa familia, porque desde ahí se puede generar una masa que esté dispuesta, ¿no?, a seguir, ¿no?, un caudillaje, un tipo de autoridad que esté muy lejos, ¿no?, de nuestros ideales. Pero, sin embargo, Xavier, sin un poco de polarización, parece que nuestros sistemas democráticos tampoco podrían funcionar, ¿no? Hace poco nos quejábamos de que PP y PSOE eran lo mismo, o que Jospen y Sirac eran tan distintos como la Coca-Cola y la Pechicola. En la década de los 50 y de los 60 en Estados Unidos se quejaban de que no había manera de diferenciar a los demócratas de los republicanos. Bueno, ¿es necesario la polarización? ¿La hemos pedido, esa polarización? ¿Cuánto nivel de polarización aguanta un sistema democrático? Es difícil responder alguna pregunta, ¿eh? No sé muy bien. No sé muy bien. Vamos a ver. No voy a decir la palabra insisto, porque es horrible. Cuando lo oigo a algún político en los telediarios, voy a decir, insisto en qué, y entonces ya cierro. Si solo tienes que insistir, ya estamos acabados, ¿no? Pero es verdad que hay que darle más velocidad al cambio de la política y al cambio de las instituciones y al cambio de la normativa. Por ejemplo, en el tema fiscal impositivo. Me apunta unas cuantas cifras aquí, para no fallar. Entre 2015 y 2019, España es el quinto país más desigual dentro de la Unión Europea. Es el país donde más aumentó la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas. Desde 2019 hasta ahora, los beneficios de las empresas del IBE han aumentado un 60% respecto a antes de la COVID. No, perdón. Sí, desde antes de la COVID. Y en cambio los sueldos, solo un 7,4%. Entonces, una situación como esta dice, sí, vale, desigualdad, malestar. ¿Hay algo que hacer? Sí, hay algo que hacer. Por ejemplo, España es un país que, pese a todo, pese a todas estas cosas que suceden, está un poquito por encima de la renta media de la Unión Europea. Antes de ponerle los impuestos. Y en cambio, después de aplicar los impuestos y las transferencias sociales, cuando digo transferencias sociales, pues, ingresos mínimos vitales, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está cambiando mucho estos dos años, o sea, que es un poco difícil hablar científicamente. No sabemos un poco los resultados, pero estoy hablando por lo menos hasta 2019. En cambio, después de aplicarle el sistema fiscal y el sistema de transferencias sociales, España, que estaba un poco mejor en igualdad que la media, pasa a estar mucho peor, pasa a ser un gran colista. Quiere decir que tenemos un problema. Y como tenemos un problema, tenemos una posible solución, que es hacer una reforma fiscal o hacer sucesivas reformas fiscales que estén dentro de un contexto que sean sensatas y con un mínimo de debate y de oposición y de carnicería parlamentaria, si conviene, pero que al final redunden algún acuerdo, que es lo que estamos acostumbrados al Reino Unido antes de que el Reino Unido se convirtiera en una república bananera y muriese la reina Isabel. Entonces, por favor, hagamos, si no una gran reforma fiscal, que es otra de las cosas. Aquí todos hacemos las grandes reformas. La reforma de la administración. Hombre, ¿y si hacemos reformas en la administración? ¿Y si decimos, hacemos una prueba piloto en la provincia de Alicante sobre cómo funciona el Instituto, el Servicio Español de Empleo, el SEPE, el antiguo INEM, en la provincia de Alicante y vemos un poco, hacemos una prueba y error y hacemos una pequeña o de esto, y si nos ponemos de acuerdo en un impuesto, en uno, luego en los otros a pelearnos, pero en uno y luego vamos adelantando a hacer... Entonces tendríamos respuestas políticas, que es lo que también cambiaríamos la dinámica. Pero eso es muy difícil. Es muy difícil. Y los grupos de interés, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, que decías, Verónica, no están jugando mucho ese papel, porque están también jugando en el teatro este, que es, digamos, una pieza de Shakespeare, pero sin la oración fúnebre por Julio César, que si los escribanos de los artículos se leyeran la oración fúnebre por Julio César de Shakespeare o la oración fúnebre por... estoy un poco fúnebre, por Pericles en la historia de la guerra del Peloponeso, escribirían mejores discursos y no estos argumentarios tan lamentables, es decir, tú vas y tú más y yo menos. Escribir una cosa bonita, alguna vez, que también emocione en el sentido positivo, jugar con las sensaciones, pero las buenas también, también somos sensibles a las buenas sensaciones. De hecho, las dos emociones más importantes a la hora de movilizar a una persona hacia el voto, son la ilusión y el miedo, pero las dos igual de importantes. La ilusión y la envidia. El miedo. Ahora estamos más en la era del miedo. Pero fijaros, yo tengo la sensación de que el político que más conecta con esas emociones es el que se lleva al gato al agua, sobre todo el que conecta más con el miedo. Trump es el candidato que más demoniza al adversario, que más está tensionando la democracia, y esto le lleva al propio Biden también a ir al otro extremo, a hablar Biden de fascismo dentro del partido republicano en Estados Unidos. Entonces, mi pregunta es, ¿los políticos que tenemos hoy son más polarizados porque lo genera el propio sistema? Bueno, porque lo generan las circunstancias, entre otras, insisto. No digas insisto. Es que he sido político. Es el político, es correcto. He sido político, he sido político. Entonces, me ha quedado ahí. No, pero es... Porque Trump perdió contra Clinton. Claro. ¿Con qué estaba conectando Trump? Pero Trump viene de atrás, viene del Tea Party, de todo lo que representó la eclosión emocional de la sociedad norteamericana frente a Obama y todo lo que eso implicó. Hay todo un trasfondo de una revolución conservadora que viene de mucho tiempo atrás y que ha ido minando las estructuras de racionalidad de la sociedad norteamericana que nunca fueron muy grandes por la herencia puritana. Pero, en cualquier caso, yo, claro, antes comentaba Verónica que la responsabilidad que tienen las redes en todo este proceso que estamos tratando de diagnosticar... Claro, las redes, efectivamente, son un filtro que refleja un poder, que es el poder del algoritmo. Es decir, nada de lo que pasa en Twitter es una consecuencia natural. El algoritmo que gestiona la conversación busca la agresividad. Busca la agresividad porque lo que realmente está buscando son los datos que generan la agresividad. Es decir, el tráfico mórbido que se libera en una conversación radicalizada. Eso incrementa el dato. Y de lo que estamos hablando es del valor económico del dato. Perdón. Es decir, estamos olvidando que lo que es poder es el algoritmo. Y la dinámica y los sesgos que incorpora el algoritmo para que alguien detrás, extractivamente, obtenga un valor de agregación sobre los datos que se transforma en un valor económico. Pero un valor económico a corto plazo sobre la rentabilidad comercial de ese dato, pero a largo plazo porque ese dato está ayudando a que la inteligencia artificial avance más porque consigue retratar, radiografiar la emocionalidad inconsciente de la parte sáurica que hay todavía en el alma humana. Y que si alguien quiere desarrollar una inteligencia artificial potente, general, que compita con la humana, tiene que imitarla. Y ese es el uso que se está haciendo en las redes sociales. Como fue inicial el uso de la indexación de Google y lo que ha permitido a Google levantar una grandísima corporación que controla en estos momentos los mecanismos de indexación de la información en todo el mundo. ¿Y nosotros qué es lo que preferimos? ¿La agresividad o la conversación tranquila? Ahí está. Porque estamos apelando a la parte, claro, porque todo el diseño tecnológico lo que está buscando es desatar lo inmediato. Está gamificado todo el proceso. Es decir, ¿qué interés tiene un patio si no pasa nada dentro de un patio? Cuando no pasa nada entre los vecinos, el patio no interesa. Pero cuando realmente se monta una gorda dentro del patio, todo el mundo se asoma o se acerca al pasillo para intentar escuchar qué es lo que pasa los más discretos. Y luego se convierte en el tema. Pero lo que está ahí reflejándose en las redes no es tanto eso. Es el valor del dato que está detrás. Porque hoy, en el siglo XXI, lo que verdaderamente tiene valor, lo que sustenta la renta, lo que sustenta la prosperidad, ya no son los activos de una sociedad postindustrial o una sociedad industrial. El capitalismo de verdad no es financiero. No tienen valor los bancos. Lo que verdaderamente tiene valor son los datos y los algoritmos que acompañan a los bancos. Y eso no está grabado por ningún impuesto. En un mundo como el nuestro, que está amenazado por la emergencia climática, seguimos teniendo un impuesto del valor añadido que grava el consumo. En la idea y en la expectativa de Hacienda de que cuanto más consumas, y por tanto más extractivos seamos, más ingresará la Hacienda Pública para llevar a cabo un reequilibrio de rentas a través del consumo. Perdona, José María, dices que no hay ninguna imposición sobre los datos. Bueno, hay un intento de imposición del 15% a las multinacionales que pim, 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 de la OCDE, etcétera, etcétera. Y ahí están en primerísimo lugar las cinco grandes compañías del mundo que trabajan con datos. Un momento, está diseñado, todavía no está aplicado, pero bueno. También en Estados Unidos Google está sufriendo desde noviembre de 2021, perdón, de 2020, una instrucción de un caso de práctica oligopolística y todos sabemos que el sistema judicial americano va rapidísimo y acercándonos ya a los dos años sigue en fase de instrucción. Y eso que hay una legislación antitrust en Estados Unidos que está pensada para limitar el capitalismo de finales del siglo XIX y que no se aplica a principios del siglo XXI. Yo, insisto, creo que el gran problema está en que incluso en las redes se ha roto esa jerarquía epistémica del conocimiento que permitía discriminar qué información era veraz y qué información no lo es. Ya no hay una autoridad académica que permita de alguna manera equilibrar dentro de una conversación en redes el testimonio de un catedrático en paleontología con un... Un tierra planista. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha nivelado, ha roto las intermediaciones. Ya no hay intermediaciones legítimas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Verónica, con la comunicación política? Sobre todo, ahora que parece que siempre estamos en tiempo electoral y todo se narra como si fuese una saga, ¿no? O parece que todo se ha convertido en espectáculo. Algunos de los programas televisivos en los que los debates emulan a un ring de boxeo, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver todo esto con las políticas públicas? Claro. Uno de los catedráticos que más ha estudiado el tema de la polarización es Mariano Torcal, ¿no? Y habla de las causas, ¿no? Y está la desigualdad, es una de las causas de la polarización, el desempleo, la cuestión territorial, que no hemos hablado y mañana es 1 de octubre, cinco años del desastre, ¿no? Y una de ellas es la fragmentación del sistema político, ¿por qué? Y ahí aquellos que nos dedicamos a la comunicación política, igual que creo que el periodismo o la política tienen que hacer, también tenemos que entonar el mea culpa, porque efectivamente cuando hablamos de los males de la sociedad siempre buscamos fuera de casa, ¿no? ¿Qué hacen los demás que tanto me perjudica? Y yo creo que hay una reflexión por parte de las personas que nos dedicamos a esto, porque la fragmentación del sistema político nos ha llevado a llevar a la campaña electoral a la permanencia absoluta, a lo que se llama la campaña permanente. Pero, ¿de qué estamos hablando? Claro, cuando estábamos en un bipartidismo imperfecto, ¿no? Había uno de izquierdas, otro de derechas, los nacionalistas, entonces era todo como bastante claro, ¿no?, cuál era la cuestión y dónde se situaba cada uno. Claro, con la creación de nuevas formaciones políticas y con la fragmentación dentro de los espacios y de los bloques ideológicos, ahí la comunicación política entra de lleno a hacer qué, a mostrarles a ustedes las diferencias que tenemos de un partido político con el que justo se sitúa al lado. Que no se crean ustedes que son tantas, pero nosotros, dentro de estrategias de marketing político, vamos a la diferencia, porque el marketing es esto, nosotros somos mejores que este que tiene al lado, ¿por qué? Y somos tan diferentes que no se vaya a confundir el voto y le vaya a dar a él cuando yo soy infinitamente mejor. Así llevado a grueso modo, ¿no? Por lo tanto, cuando decimos que ya las campañas electorales no existen porque todo es campaña electoral, quiere decir que durante los cuatro años que se supone dura una legislatura, estamos diariamente recordándoles a ustedes cuáles son las diferencias irreconciliables que hacen que usted me tenga que votar a mí y no votar justo al que tengo al lado. ¿Eso a qué lleva? A que no se pueda producir ningún gran acuerdo, porque ¿se llegan acuerdos políticos en campaña electoral? No, nunca, por definición, porque ¿qué mensaje estaríamos enviando? Pues bueno, aquí estamos unos y otros que, bueno, más o menos es lo mismo y nos diferencian cosas de matiz o de tono o de… No, no, y nosotros estamos todo el día en lo contrario, en decir, fíjese usted la diferencia tan enorme que tenemos de este partido político que usted no debería nunca cruzar esa línea en una polarización absoluta de nosotros y ellos. Con la reflexión, Marian, que tú hacías al principio, que es la deslegitimación del adversario permanente. Es decir, estos no tienen derecho a gobernar, no tienen derecho a estar en las instituciones, con discursos, en mi opinión, que no deslegitiman públicamente al partido político. Claro, entre los tuyos, por supuesto, cargan de argumentos, pero de lo que se cargan a lo que atentan directamente, en mi opinión, son a las instituciones que luego ocuparán o que luego estarán otros en el poder. De hecho, yo creo que fue Lemón, después de las elecciones en Francia, sobre todo las legislativas, que hubo una participación muy baja donde decía que, obviamente, que el populismo era uno de los grandes males de la Unión Europea y que el segundo y más creciente cada vez sería la no participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Es decir, no me cuenten historias, no le creo a ninguno, no creo que el sistema vaya a poder ayudarme en toda esa desazón que estábamos hablando antes. Y las democracias no son ley natural. Las democracias están porque todos hemos hecho un pacto social que dice que es la mejor forma de articular la diversidad y las diferencias. Pero eso no quiere decir que vayan a estar aquí para siempre. Por lo tanto, yo creo que desde la comunicación política también tenemos que entonar un cierto mea culpa en la cuestión de la polarización, diciendo, bueno, tiene que haber espacios para los acuerdos, que esta es una de las conclusiones que pone Mariano Torcal en este interesantísimo estudio que habla de la polarización en España, que es que con la polarización la consecuencia inmediata es que no hay acuerdo en nada. Pero ¿estamos preparados para los acuerdos, Alberto? Porque parece que la idea de un interés general es algo que es una quimera, ¿no? Cada vez más. Totalmente. ¿Nosotros los ciudadanos queremos que los políticos velen por el bien común? ¿Premiamos que lleguen a esos acuerdos? Indudablemente. Yo creo que hay una aporia en estos momentos entre lo que debe ser tener una buena educación. Este es un tema que yo creo que no hacemos la suficiente autocrítica. Porque cuando se hablaba de que una de las emociones principales a la que apela hoy en día la comunicación política, que es la ilusión y el miedo, y en realidad cuando hablamos de miedo, hablamos del miedo a perder el amor del otro. Eso es lo que realmente moviliza a un individuo a la hora de resentir. Y ahí entran las políticas de la diferencia. Porque la gente cuando resiente es porque se siente inferior. Porque constantemente está recibiendo un discurso del lenguaje en el cual le están comparando con algo. Y le están poniendo siempre en una posición inferior. Y por consiguiente empieza a resentir. Antes hablabas de la envidia. La envidia puede tener una valencia positiva cuando te hace competir y te motiva para mejorar, pero tiene la valencia negativa de que realmente te alegras del mal ajeno. Y ahí está una parte de ese discurso del resentimiento. Pero imagínate que finalmente el partido del gobierno y la oposición llegan a un pacto fiscal. Este pacto del que nos está hablando Xavier. ¿Esto lo va a premiar la ciudadanía? Yo creo que desafortunadamente creo que estamos acostumbrando a una parte de la ciudadanía, o una gran parte de la ciudadanía, no me gusta hablar de magnitudes porque no tengo ese dato empírico. Les estamos acostumbrando a lo que se llama una forclusión. Una forclusión es generar un rechazo porque algo de alguna manera no se admite, se excluye. Y entonces se está practicando en el discurso político una exclusión de un montón de elementos que se consideran negativos. Uno de ellos es el acuerdo, indudablemente. Hay una forclusión a la hora de admitir el consenso o que tú veas como alguien cercano al que están las antípodas supuestamente de tu ideología. Cuando en realidad no lo están. Porque hay una disyunción brutal, yo creo, en nuestra sociedad. Y yo quería hacer esta crítica en el sentido de que antes teníamos fe en que se podía luchar por un mundo mejor y que ese mundo mejor iba a suponer que ya no hubiera sufrimiento, que ya nadie pasara hambre. Y hay una disyunción porque ahora cuando pensamos en que vamos a trabajar por un mundo mejor nos han convencido y hemos consentido esta creencia de que ese mundo mejor va a ser a través de un gran sufrimiento, a través de un montón de sacrificios, a través de un montón de renuncias que vamos a hacer. Por lo tanto, esa disyunción la ha admitido la izquierda cultural tanto como la derecha. Y ese es uno de los... Digo izquierda cultural democrática como la derecha democrática. Y entonces están constantemente esforzándose por diferenciarse, porque en realidad los dos han comprado esa idea y nos han acostumbrado a pensar que efectivamente eso es así. Y este es uno de los grandes temores que nos llevan precisamente a un punto en el cual yo estoy dispuesto a asumir una decisión irracional en la que no me hace falta absolutamente ningún hecho, ningún dato, ninguna veracidad, porque el discurso de la ciencia a mí no me importa. La propaganda lo que ha hecho es eliminar el discurso de la ciencia. El discurso de la ciencia era precisamente el de ese académico, el de ese catedrático, el de ese dato. Y ese discurso de la ciencia, no nos olvidemos, lo que hizo fue hacer una forclusión, a su vez, en el siglo XIX, de la creencia, especialmente la creencia religiosa. De pronto la sacó. Y la espiritualidad, de alguna manera, se puso en un segundo plano. Era algo no lo suficientemente intelectual para que fuera mantenido por la política. Y ahora estamos pagando una parte de esa pérdida de espiritualidad en el sentido de que nos falta una autoridad. Una autoridad que realmente nos vigile, porque los seres humanos necesitamos esa autoridad que, de alguna manera, nos haga buscar su gratificación. Cuando esa autoridad nos la han sustituido por un totalitarismo o por una falta de empatía con el prójimo, como tú decías antes, con esa demonización del que es diferente, indudablemente el individuo entra muy fácilmente por ahí. Pues no quiero yo acaparar a los ponentes, así que vamos a dar paso a las preguntas del público. Si hay alguna, por aquí. No, un momento, le van a llevar el micrófono. Aquí. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Primero a mí. Sí, sí, se oye, ¿no? Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer, como asistente a este congreso, una vez más a la cadena SER, la oportunidad que nos da, y sobre todo al equipo de Radio Córdoba, liderado por mi paisana Isabel Sánchez, la oportunidad que nos da de debatir con serenidad. Hombre, debatir con serenidad es posible desde la discrepancia y la prueba la tenemos. Vosotros sois personas que habéis hecho aquí una exposición bastante diferente en algunos aspectos, y sin embargo nadie ha gritado tipo sálvame, ni ha estado, ni mucho menos, lanzando soflama en plan de convencer aquí al auditorio. Hombre, lo que sí hay una cosa que permanentemente yo hubiera llamado más a la conferencia la polarización en España, porque no creo que tenga en el ADN España una polarización, sino que la polarización en todos sitios. A mí me parece que hay algo que es quizás una tentación, tal vez por la influencia que tuvo durante mucho tiempo la Santa Madre Iglesia en este país, y es una tentación de hacerlo todo blanco y negro, de coger y situarnos en un extremo o en el otro, de contraponer. Y lo que habéis dicho vosotros en muchos de los aspectos es perfectamente complementario. ¿Por qué digo esto? Digo esto, hombre, porque os tengo que felicitar porque nadie ha dicho una frase que hoy dicen muchos políticos, y yo lo he sido y lo soy, cuidado, y no insisto. Entonces, muchos políticos y comunicadores, y es como no podía ser de otra manera. Y me ha encantado que no hayáis dicho eso, porque las cosas, afortunadamente, pueden ser de otra manera en una democracia. Yo creo que la clave, y perdonadme, quizás que me deje influir por mi profesión, está evidentemente la élite, pero la élite lo que maneja en ella, este es el momento de hacerlo, son algo que es muy difícil de gestionar. Se pueden gestionar todo tipo de razones, todo tipo de razones, aunque sean opuestas, contrarias, diferentes, divergentes, pero es muy difícil gestionar las emociones. Y eso lo sabe, y concretamente los mensajes a las tripas, las falsas generalizaciones, producen realmente despersonalización en lo que es la masa social. Y esa despersonalización, al final, nos lleva a la polarización. Perdonadme, me he enrollado. Vamos a recoger alguna otra pregunta y pasamos a las respuestas. Vamos a intentar ser breves con la formulación de la pregunta. Hola, buenas tardes. Solamente una pregunta muy directa a José Manuel Arsalle, que es una persona que admiro, políticamente y sociológicamente. Si una persona que aspira a ser presidente del gobierno, que parece que parece una persona ya con 60 años, seria, formal, que ha gobernado una comunidad autónoma durante bastantes años y aspira a gobernar este país en un futuro, sale en televisión, él y sus subordinados, diciendo de forma reiterada que el presidente del gobierno de España se queda con los impuestos de los españoles en una frase totalmente fuera de lugar, ¿eso polariza o no polariza? Me refiero al debate que han tenido Verónica y José María, que si la polarización viene de arriba o de abajo. Los dos tienen razón. Puede que haya mucha gente de abajo que ya quiere que la polaricen, porque le gusta en el bar meterse con los de Vox o con los de Podemos y a veces viene de arriba. Entonces, ¿no cree que esta frase tan corta, tan directa, que dice una persona que parece seria en ese tema de los impuestos no puede ser malentendida por muchos ciudadanos y quedarse con la idea de que es cierto, de que pagamos directamente o se cae directamente en nuestros impuestos este señor que está de forma transitoria de presidente del gobierno? José María. Bueno, la responsabilidad evidente de quien pronuncia un discurso es muchas veces consciente y trata de utilizar los argumentos buscando en un modelo de competencia muy fuerte como la que en estos momentos se da dentro de la derecha entre un partido conservador y un partido de extrema derecha de tratar de incorporar registros de quien es verdaderamente su oponente, que no es quien gobierna, sino probablemente quien está disputando el liderazgo del espacio político que ocupa, y ahí es probablemente víctima de la propia tensión que la competencia electoral plantea diariamente a los políticos. Pero si es errónea esa actitud, creo que también es errónea la actitud que otras veces del otro lado también proyectan muchas veces los discursos. Yo sigo sin entender por qué esa crítica a Dominem que hizo el presidente del gobierno con tanta insistencia y con tanta dedicación de tiempo en una sesión de control, entre comillas, al gobierno dentro del Senado. Sigo sin entenderlo. Las críticas a Dominem normalmente significan la búsqueda de la muerte política, la muerte civil, que era una práctica muy típica de la República Romana cuando se quería ignorar a alguien y condenarle al anonimato y al silenciamiento social. No lo sé. Creo que las responsabilidades están en las urgencias y el estrés que plantea el día a día de la política. Y ser capaz de refrenar esta tensión y ese estrés es una clave de moderación que probablemente pocos partidos y pocos líderes políticos en nuestro país practiquen. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Esto vamos a ver con el comentario que has hecho, Verónica, de que la gente va dopada a las elecciones y las gana. ¿Cómo se nos queda el cuerpo a los ciudadanos, al común de los ciudadanos cuando hay una campaña desde el poder político, económico, no sé exactamente que son capaces de cargarse a una fuerza política llevándole a la nada cuando se inventan historias, cuando se dicen barbaridades y se juntan con el poder policial y el poder judicial y el poder periodístico que incluso, pues, y eso un poco marcaba en referencias en cuanto a credibilidad, lo tiran por el barro y nos quedamos sin ningún tipo de solución, ningún tipo de... nos quedamos con cara tonto sobre la palabra. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Porque ya digo que al final vemos que vale poco lo que es la democracia, ¿no? Se miente, se hace todo, no vale nada. Bueno, yo comparto tremendamente su preocupación, pero tengo una buena noticia, que es que nos hemos enterado. Veamos la cuestión positiva, es decir, nos hemos enterado y al fin y al cabo en España yo soy muy crítica con algunos medios de desinformación que están subvencionados por algunos partidos políticos, pero también estoy muy orgullosa y yo no soy periodista y siempre lo digo, pero estoy muy orgullosa de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación que tenemos en España y el papel que hacen para salvaguardar nuestras instituciones y para también pedirles cuentas a las instituciones que es lo que tiene que hacer el poder periodístico, que es fiscalizar. Yo, esa preocupación de que haya fuerzas políticas que vayan dopadas con fake news, con poderes oscuros a las elecciones, a mí creo que es el mayor miedo que debe tener una democracia junto con el otro que le decía yo, que es que la gente deje de creer, porque si deja de creer la democracia, la democracia no existirá, no es ley natural. Hay países que han tenido durante un tiempo periodos democráticos y que luego han vuelto al oscurantismo y podríamos hablar del intento que se hizo en Rusia con la caída del muro de Berlín, la perestroica, con gran sufrimiento para la población que no se puede quitar de la ecuación, pero había una motivación real de querer ir hacia una salida democrática y fíjense usted cómo estamos, con un dictador en un país que no se le puede llamar una democracia y que The Economist en el ranking no la considera como tal y que nos ha metido en un lío tremendo a Europa para empezar y luego efectivamente al mundo entero, porque la amenaza nuclear está allí y yo creo que cada día que pasa es más plausible. ¿Yo qué le diría? Pues que sigan siendo ustedes lectores críticos, ciudadanos críticos, que miren, que se informen, porque en mi opinión es la única manera de salvaguardar la democracia. No le podemos pedir a un poder superior que lo haga porque siempre va a haber la tentación del poder absoluto y por lo tanto pues estar aquí, leer, pensar y preguntar y dudar de todo es lo que nos queda. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, aquí. Buenas tardes o buenas noches. Yo no soy tan leída como ustedes, pero de la polarización quería comentar que soy funcionaria y trabajo de cara al público. Entonces, yo pienso que ahora estamos viendo la polarización, parece que es una cosa que ha surgido en los últimos meses, en los últimos tiempos, pero aquí en España ya se lleva viviendo muchísimos años. Cuando se empiezan las clases trabajadoras, empieza a verse amenazada por gente que viene de fuera, que se le dan unos beneficios, que se le dan unas cosas que ellos, los españoles, piensan que también tienen derechos y no los tienen, o sea, no les dan los beneficios a esos. Entonces, ya ahí, yo para mí, es donde empieza el primer cargo de cultivo para la polarización. Entonces, trabajando en el sector público como estoy, yo lo que pediría, ya sé que a los políticos sobre todo, es que, como decía Javier, se pusieran a trabajar en cosas pequeñas, pero que fueran cercanas al pueblo. si se tienen que una persona, ya sabemos que la seguridad social, el paro, todos estamos, tenemos derechos, todos, universales, en España tenemos ese derecho, pero lo mismo que tenemos derechos, también tenemos que tener exigencias. Si yo, en un momento dado, por causa de cualquier tema, caigo enferma y necesito que me ayuden, pues para eso está el Estado. ¿Pero por qué? Porque antes yo he pagado unos impuestos, los impuestos son importantes, si no hay impuestos no funcionan los países, si hay comunidades que quitan los impuestos del todo, ¿vale?, para que luego otras comunidades que no los han quitado y que han recibido poco por el motivo que sea, porque sea poca población, no van a ir a pedir a la hucha, pero en cambio esos que no han pedido impuestos para los, las grandes, perdón, que me dio un instruz no hace mucho y entonces me cuesta más hablar. Para las grandes fortunas esa gente que ha bajado los impuestos o que no tienen impuestos, entonces luego van a la caja única y de ahí sí que sacan dinero. Entonces, de ahí son caldos de cultivo distintos que van haciendo que la clase media, como comentábamos, cada vez esté más enfadada, cada vez esté más, porque es la injusticia. Yo pienso que los que estamos aquí todos somos demócratas y a mí me da una pena, como decía Verónica, que se pierda la fe y se pierda y el desaliento que te ve cuando tenemos unos políticos que no nos los merecemos como españoles de ningún tipo, porque en vez de llegar a acuerdos como tenían que llegar en los 70, como se llegaron a sus acuerdos, siendo partidos de distintas índoles. Para eso somos las personas y para eso son los políticos, para eso se les elige, para que puedan hacer unas normas y que desde el que está abajo hasta el que esté arriba cada vez estemos más orgullosos de pertenecer a España. No vernos como decir, bueno, ¿qué me dan? ¿400 euros? Bueno, pues yo ya con eso tengo bastante, porque estamos creando una sociedad de zombies, zombies, personas que no tienen ilusión por el mañana y de eso se aprovechan luego estos partidos que están saliendo últimamente. Muchísimas gracias por su intervención, se nos ha agotado el tiempo, así que vamos a despedir, vamos a cerrar esta mesa pues reivindicando el pluralismo y el sentido crítico frente a la pluralización. Así que muchísimas gracias y para mí ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes y con estos grandes ponentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.